Estimados participantes, les doy la bienvenida al módulo 2 del curso Promoviendo el desarrollo sostenible, manejo de recursos naturales con enfoque de adaptación al cambio climático, en donde trataremos el tema de adaptación y mitigación al cambio climático en la gestión territorial. En la actualidad no debería existir una planificación del territorio que no incorpore la variable cambio climático. La agricultura, la forestería, la piscicultura, la gestión de la biodiversidad, la conservación de áreas naturales protegidas e incluso la planificación urbana no serán sostenibles en el tiempo si no consideran los efectos del cambio climático, para diseñar acciones de adaptación que permitan mejorar su resiliencia a estos efectos. Diversos estudios e informes concluyen que los costos de no considerar los efectos del cambio climático son mucho más altos que los costos de su adaptación. Por otro lado, la mitigación, además de su contribución a disminuir los efectos del cambio climático, son una oportunidad para generar ingresos para la conservación y o restauración de ecosistemas que almacenan o secuestran carbono de la atmósfera. Ahora vamos a hablar sobre algunos conceptos de cambio climático. Según el PNUD 2014, el cambio climático es una alteración importante en el estado y flujo promedio del clima, que se mantiene durante un periodo prolongado, normalmente decenios o incluso más. El cambio climático puede tener causas naturales o causas originadas por la actividad humana. El cambio climático principalmente es producido por el calentamiento global, causado por el aumento de emisiones de los gases de efecto invernadero o GEI. De ellos, el más abundante actualmente es el dióxido de carbono, emitido principalmente por el uso excesivo de combustibles fósiles. Este efecto consiste en la acumulación de gases que forman una capa sobre el planeta, de manera similar al techo de un invernadero que evita que el calor se disipe completamente, acumulándose. Estos gases que incluyen también al metano producido por actividades como la ganadería y óxidos de nitrógeno como los derivados de los agroquímicos, entre otros, absorben la radiación infrarroja proveniente de la tierra, propiciando que la energía solar recibida por el planeta durante el día no se pierda totalmente en el espacio exterior. Es por ello que se registra un aumento en la temperatura promedio de la atmósfera cerca de la superficie del planeta, lo que genera cambios en los patrones del clima global. Ahora vamos a hablar sobre los impactos y adaptación al cambio climático con un enfoque territorial. Los peligros del cambio climático. Si se mantienen las tendencias actuales del calentamiento global, el acceso a los bienes y servicios esenciales, como la alimentación, la salud, la educación y los ingresos económicos para las personas, estarán en riesgo, y por ende se reducirán gravemente las capacidades y libertades de la gente. En el peor de los escenarios, algunas zonas y poblaciones especialmente vulnerables podrían verse enfrentadas a una devastadora situación. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un evento extremo como un deslizamiento, una helada o una sequía prolongada ponen en riesgo la supervivencia y los medios de vida de pueblos enteros. Si bien es cierto que el cambio climático afecta a la población en general por su heterogeneidad y diversidad, esta afectación es distinta según los territorios y las comunidades. Por ejemplo, en el Perú este efecto es muy desigual, porque profundiza las brechas sociales e incrementa la degradación ambiental que viene dándose hace décadas en el Perú. El 60% de los pobres y el 83% de los pobres extremos en este país viven en zonas rurales y en la pobreza rural es tres veces más alta que la pobreza urbana. Esta relación, que de por sí es muy alta, puede incrementarse aún más debido a que los pobladores rurales dependen principalmente de la agricultura y de la ganadería, dos de las actividades económicas más vulnerables a los efectos del cambio climático. ¿Cómo afecta el cambio climático entonces? Según el PNUD 2014, son cinco los mecanismos de transmisión de este cambio climático sobre la población, los mismos que se refuerzan mutuamente y que pueden paralizar o incluso revertir el desarrollo humano. 1. Exposición a eventos extremos. 2. Degradación de los ecosistemas y pérdida de biodiversidad. 3. Estrés e inseguridad hídrica. 4. Menor producción de alimentos e inseguridad alimentaria. 5. Afectación de la salud humana. Cada uno de estos mecanismos afecta de modo particular al desarrollo humano. Ahora vamos a hablar sobre el mecanismo 1. Exposición a eventos extremos. Se refiere al aumento de la frecuencia o intensidad de los eventos climáticos extremos, lo cual aumenta el riesgo de enfrentar situaciones potenciales de desastre en las que corre el peligro el bienestar y las oportunidades de desarrollo de muchas poblaciones vulnerables e incluso su integridad física y su vida. Bangladesh es sin duda uno de los países del mundo más vulnerables al cambio climático. Está ubicado geográficamente entre el macizo del Himalaya y la bahía de Bengala. Es una planicia aluvial extensa conformada por tres ríos mayores de la región que desembocan en el Océano Índico. El Ganges, el Megna y el Brahmaputra. Esto significa que los tres mayores procesos desencadenados por el cambio climático ahí convergen. El retroceso de los glaciales del Himalaya, el aumento del nivel del mar en el Océano Índico y el aumento de tormentas y ciclones en la bahía de Bengala. El 80% de la superficie de este país consiste de llanuras de inundación, no más de un metro por encima del nivel del mar. Esto expone a una parte considerable del país al riesgo de inundaciones. Al mismo tiempo, con una densidad poblacional de aproximadamente mil personas por kilómetro cuadrado, Bangladesh es uno de los países más densamente poblados del planeta. También es uno de los países más pobres. Según el Banco Mundial, la mitad de su población vive en condiciones de pobreza. El cambio climático ya es una triste realidad en Bangladesh. Los campesinos experimentan pérdidas de sus cosechas cada año debido a inundaciones y fuertes lluvias. Las épocas están cambiando, impactando negativamente en los patrones de siembra y cosecha y millones de personas están perdiendo sus cultivos y hogares debido a los ciclones, inundaciones y a la erosión fluvial. Aunque Bangladesh tiene fama de ser uno de los mayores exportadores de productos textiles a nivel global, dos tercios de su población son pequeños agricultores. La población de Bangladesh está acostumbrada a inundaciones y a tormentas en el pasado, pero ahora se ve frente a un aumento de la frecuencia de desastres naturales debido al cambio climático. Según el Índice de Riesgo Climático, la de la ONG alemana Hermann Watch, Bangladesh es el quinto país más afectado por eventos climáticos extremos durante los últimos 20 años. En resumen, los desastres naturales más frecuentes en este país se deben a inundaciones y erosión fluvial en todo el borde de los mayores ríos que atraviesan el país del norte al sur, ciclones y tormentas tropicales poniendo en peligro a las costas en el sur y el suroeste, temperaturas extremas y sequías, afectando sobre todo las regiones del norte y del noroeste. En el Perú, por otro lado, a pesar de contribuir solo con un 0.4% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, sufre efectos desproporcionalmente altos del cambio climático, como derretimiento acelerado de los glaciales y sequías extremas y frecuentes en su Amazonía. El país ha soportado con particular fuerza el embate de eventos extremos como deslizamientos, sequías e inundaciones que se han intensificado en las últimas décadas. Actualmente, los eventos relacionados con los fenómenos climáticos desencadenan el 67% de los desastres registrados en el territorio nacional de este país. Aunque aún se está estableciendo la relación científica entre el aumento en la frecuencia e intensidad del fenómeno del niño y el cambio climático, los últimos dos eventos de este fenómeno, 1982, 1983 y 1997 y 1998, han sido calificados como meganiños y tuvieron un efecto dramático tanto en lo humano como en lo económico. En el primero, la tasa de mortalidad se elevó en 40% en los adultos y 104% en la población infantil. En el segundo, la cantidad de peces capturados en la costa norte disminuyó en 45% y las pérdidas ascendieron a 3.498 millones de dólares. En el Perú, las lluvias intensas se han duplicado en los últimos cuatro años. 899 en el año 2008, 827 en el 2009, 1.136 en el 2010, 1.463 en el 2011 y 1.618 en el 2012. Hubo 21 brotes de epidemias en el 2012 asociados a mayores lluvias e inundaciones. Por otro lado, en el 2012, los incendios forestales fueron 111, duplicando a la mayor frecuencia registrada previamente, 65 en el año 2005. Y estuvieron vinculados a periodos excepcionalmente secos y calurosos. La cuenca amazónica, considerada pulmón del mundo y centro de la megabiodiversidad, ya sufre una mayor frecuencia de sequías y crecidas extremas a causa del cambio climático. En el 2010, la cuenca del Amazonas soportó una sequía sin precedentes y solo dos años después, en el 2012, el río tuvo la mayor crecida registrada jamás en la ciudad de Iquitos, en el departamento de Loreto, en Perú. Estos eventos tienen un fuerte impacto negativo sobre las poblaciones de la zona y sobre sus cultivos y solo las inundaciones del año 2012 afectaron a más de 190.000 personas. El efecto combinado del calentamiento en marcha y de actividades humanas como la deforestación y la expansión agrícola podría estar convirtiendo algunas zonas de la Amazonía en emisores netos de didióxido de carbono. Vamos a hablar sobre los mecanismos de retribución por servicios ambientales. Los ecosistemas sensibles y en peligro Un ecosistema es un sistema de seres vivos, como plantas, animales, microorganismos, que dependen entre sí, que comparten el mismo hábitat e interactúan con el entorno físico. Los ecosistemas se convierten en un mecanismo de transmisión de los impactos del cambio climático sobre el desarrollo humano porque su capacidad de brindar bienes y servicios ambientales para el bienestar de las personas se ven afectados por el calentamiento global. En el caso del Perú, se puede considerar que cuatro grandes ecosistemas están siendo desafiados por el cambio climático, el ecosistema marino costero, los bosques amazónicos, los humedales amazónicos y las altas montañas, los cuales describiremos a continuación. Ecosistema marino costero El Perú tiene uno de los ecosistemas marino costeros más ricos del mundo por su alta productividad primaria debido a la corriente marina fría de Humboldt y al fenómeno de afloramiento que lleva a la superficie aguas superficiales más ricas en sales minerales, nitratos, fosfatos y silicatos, esenciales para el fitoplacton y para la fotosíntesis, la cual a su vez es la base de dicha productividad primaria. Este delicado mecanismo es muy sensible a los cambios de temperatura y de salinidad, por lo que se proyecta una reducción de la productividad pesquera en la costa norte del Perú, con un aumento de especies de aguas cálidas. Y en el centro y sur, el escenario más probable en el largo plazo es que las corrientes cálidas asociadas a El Niño predominen sobre la corriente fría de Humboldt y que se reduzca significativamente la biomasa de anchoveta en el Perú, del centro y sur del Perú, lo cual es la base de la gran industria de harina de pescado. Bosques amazónicos Este ecosistema presenta un aumento de la temperatura y las sequías extremas, sobre todo en el sur, que afectan a los bosques primarios, lo que podría conducir a una sabanización de la Amazonía en el largo plazo. Junto a la alteración del clima, el ecosistema está sometido a un intenso proceso de deforestación, 150.000 hectáreas por año, para la expansión de la agricultura migrante, la presencia desordenada de infraestructura, la tala indiscriminada, el cultivo de la coca y la minería ilegal del oro. Humedales amazónicos Se producen cambios bruscos en el flujo de las aguas, con mayor incidencia de algunos años con inundaciones y de otros con niveles muy bajos de los ríos. Estas fluctuaciones extremas ya vienen afectando a las poblaciones de peces, a lo que se añade la sobrepesca y la contaminación originada por la explotación de hidrocarburos y la minería. El efecto más visible es la pérdida de una fuente de ingresos y la menor disponibilidad de proteínas para la población nativa. Montañas altoandinas En estos ecosistemas de altura se registran los mayores aumentos de temperatura de hasta 7 grados centígrados. Es por ello que el acelerado retroceso de los glaciales en las superficies altas que ponen en riesgo el aporte de agua para la costa y sierra del centro del país. La degradación de los bofedales que son humedales de altura reducen aún más la capacidad de acumular agua y ponerla a disposición en las épocas secas. Los pisos altitudinales de los cultivos se elevan ocasionando una serie de trastornos en la naturaleza. Por ejemplo, el maíz, que antes crecía a 2.800 metros sobre el nivel del mar y ahora puede crecer hasta los 3.000 metros o más. Esto significa que los pisos ecológicos o hábitats se están desplazando hacia arriba como resultado de las mayores temperaturas. Este fenómeno afecta la distribución natural de plantas y animales con el riesgo de extinción de algunas especies endémicas de flora y fauna a la vez que abre la oportunidad de cultivos en zonas donde antes no era posible. Mecanismo 3. Falta de agua, una realidad a la vuelta de la esquina. Cuando la demanda de agua es más grande que la cantidad disponible o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad, se produce el llamado estrés hídrico. El cambio climático desencadena un estrés en los sistemas hídricos cuando estos son vulnerables, así las aguas superficiales, aguas subterráneas, los páramos y los humedales que de por sí ya se encuentran en un alto nivel de deterioro ocasionado por las décadas de contaminación, como vertimientos industriales, mineros, así como residuos orgánicos de los centros urbanos, se ponen en riesgo de estrés debido a los efectos del cambio climático. Dada la vulnerabilidad de las fuentes de agua, se reduce su disponibilidad para el consumo humano, para el riego de la agricultura alimentaria y para la generación de energía, usos que son esenciales para el bienestar y las oportunidades de la gente. En el corto plazo, el derretimiento de los glaciares hace posible una mayor disponibilidad de agua, pero esto no es sostenible y puede crear falsas expectativas. Los páramos andinos sufren también un acentuado curso de degradación. El carácter crítico de este proceso de glaciación y de pérdida de páramos en el largo plazo tiene que ver con que el 95% de la población nacional se abastece de agua originada en las zonas altoandinas. A raíz de estos cambios, ha disminuido en 12% la disponibilidad de agua dulce en la zona costera, donde se ubica más del 60% de la población peruana. Mecanismo La producción de alimentos bajo el asedio del clima Los efectos del cambio climático también afectan la producción de alimentos y la seguridad alimentaria. Cuando se suman los eventos extremos a los cambios en los ecosistemas y la inseguridad hídrica, el resultado es una profunda incapacidad de producción de alimentos con las serias consecuencias para el desarrollo humano que aquello acarrea. La cadena de la seguridad alimentaria en el Perú está siendo amenazada por el cambio climático. La agricultura y la pesca, principales sectores productores de alimentos, son actividades altamente sensibles al clima por la degradación previa de los ecosistemas y de los recursos básicos que la sostienen. Los suelos y el agua de riego en el caso de la agricultura y las especies alimentadoras de otras en el caso de la pesca. La erosión de suelos es uno de los procesos que mayor perjuicio genera en la agricultura alimentaria. Se agudiza por la inestabilidad en las lluvias estacionales y por eventos climáticos extremos. Por ejemplo, en el Perú, los desórdenes climáticos impactan ya sobre la agricultura alimentaria. Durante las campañas agrícolas del periodo 2000 al 2010, se afectaron 800.000 hectáreas y se perdieron más de 300.000 hectáreas. Los cultivos andinos han sido los más expuestos a las heladas y sequías, en particular los ubicados entre los 2.300 y los 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde casi la mitad de la población es rural y muy dependiente de la agricultura. La constante reducción de la producción y de la aparición de plagas y enfermedades representa un gran impacto para los pequeños agricultores en situación de pobreza. Ahora veamos el mecanismo de transmisión 5. La salud humana en riesgo. La salud humana se encuentra en riesgo por el cambio climático desde varios aspectos. Los fenómenos extremos como las tormentas y deslizamientos pueden causar pérdidas de vidas y lesiones. Las enfermedades ocasionadas por microorganismos pueden expandirse territorialmente a causa de la elevación de las temperaturas que los propician. Las malas condiciones del agua por inundaciones pueden transmitir patógenos. La disminución de la capa de ozono aumenta considerablemente la cantidad de rayos ultravioleta, exponiendo a las personas a padecer cáncer de piel, entre otras consecuencias. Esta realidad plantea un desafío urgente para la planificación de la salud. Las estadísticas y la percepción de aquellos que diariamente trabajan en la salud pública ya apuntan a un aumento de las enfermedades asociadas con las alteraciones del clima. Males como la malaria, el dengue, ya han puesto en emergencia a varios países ubicados en la zona tropical. En Colombia y Venezuela, ONU 2010, los casos de malaria aumentaron en más de un tercio tras las condiciones secas asociadas al niño. En Sri Lanka, antes de que se utilizara el DDT, un pesticida agrícola sintético utilizado en el control del ciclo de la vida de la malaria, el riesgo de la malaria se triplicó en ausencia del monzón, también asociado al niño. Los países de África Meridional han experimentado recientemente epidemias de malaria tras lluvias inusuales. En la India occidental y noroccidental se registraron casos más de malaria cuando se produjeron mayores precipitaciones durante la niña en 1996 y menos lluvia y menos casos de malaria en la misma zona durante el niño de 1998. En resumen, los cambios en el ciclo del niño tienen la capacidad de aumentar el potencial malariogénico, lo que provoca epidemias de malaria. En el Perú, la malaria es una enfermedad recurrente a causa de su relación directa con la temperatura ambiental de las zonas tropicales y de la costa norte, donde se practica el riego por inundación. Desde el año 2006, la enfermedad se redujo a causa de las sequías en la costa norte, pero el incremento de las lluvias a partir del 2008 aumentó la cantidad de casos en tumbes y piura. Aún así, el 70.1% de los casos se dan en la región tropical de Loreto. En el caso del dengue, la combinación de factores como la prevalencia de las enfermedades y las alteraciones climáticas producidas por el calentamiento global hacen de América Latina una región particularmente vulnerable a la proliferación según se desprende del Atlas de la Salud y del Clima elaborado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Meteorológica Mundial. En el Perú, el dengue es una enfermedad recurrente, asociada a poblaciones que no cuentan con acceso a agua segura y servicios de saneamiento y que mantienen prácticas inadecuadas de almacenamiento de agua. En este contexto social, los cambios en el clima potencian el dengue al punto de convertirlo en un importante problema de salud pública. Esta situación contrasta con las observadas en las décadas pasadas desde 1990, cuando la cantidad de casos de dengue habían disminuido. En la década del 2000 se inicia el aumento evidenciado en la aparición de casos graves en el 2001. En los años siguientes y sobre todo a partir del 2008, la presencia de la enfermedad aumenta significativamente hasta el año 2011, en el que se confirman 24.130 casos, el número más alto en varias décadas. Gracias. Gracias.